y listos para hacer el taxi encendemos luces de taxi que están aquí, hacia abajo anti-collision on y las will well off bien en el piloto automático vamos a introducir ya el radial aquí en course vamos a introducir el rumbo o radial del borde del aeropuerto de Copenhague el radial o rumbo es 017 ajustamos aquí 017 veis aquí en la pantalla de navegación que esta marca de aquí es el radial aquí en pequeñito sale 017 y aquí está el borde Kastrup que este es el borde del aeropuerto de Copenhague aquí en la parte del piloto automático del primer oficial vamos a introducir el curso del siguiente borde para tener una referencia ya de ese radial el radial del borde 2 J.O.N. es 011 011 ahí está todavía no nos aparece veis aquí el borde 1 Kastrup D.M.E. estamos a 2,4 millas del borde Kastrup pero el borde número 2 puesto a 10 estamos fuera de rango por lo tanto no nos aparece los datos de distancia ni nombre de borde vale tenemos introducida la velocidad que hemos dicho y el rumbo este es el rumbo y este es el curso es diferente aquí vamos a utilizar los radiales de los borde y aquí es simplemente un rumbo magnético la pista el rumbo de pista de despegue es 300 si no me equivoco 300 la pista 30 luego si eso le damos un pequeño ajuste cuando estemos en cabecera de pista pero creo que es 300 bien la altitud vamos a que era de 30.000 pies para no tener que andar haciendo un ascenso escalonado que es como debería hacerse pero para no complicar las cosas vamos a poner ya directamente la altitud del crucero el altímetro vale presionamos la B de Badajoz para ajustar el barómetro y por lo tanto el altímetro ahí veis se ha reajustado la presión atmosférica y el altímetro estamos a nivel de mar prácticamente cero bueno pues ya estamos dispuestos para realizar el taxi bien aceleramos un poquito aquí en E1 controlar giramos al tope bien lo da el giro tenemos que haber hecho más hacia atrás pero no es el giro bien siempre rodando por las líneas amarillas de de las calles no superar la velocidad de 17 nudos en el taxi vamos a rodar como veíamos antes en la vista aérea por la calle principal hasta el final aquí precisamente se ve el board de Castro que está en la antena del board así la veis vamos a despegar por esta pista de aquí vamos muy deprisa 23 nudos vamos a frenar un poquito no superar 17 nudos ya sabéis y vigilar siempre las calles que no haya a la izquierda ya sabéis que ahí tenemos que crucer la pista siempre centrados en la línea amarilla de las calles bien esta a la derecha ya sabéis que no hay practico vamos a frenar un poquito Parece que la tormenta se ha calmado Así que el despegue va a ser menos complicado de lo que parecía al principio Ya estamos llegando a la cabecera de pista Por ahí veis como viene uno, se aproxima uno ya a hacer el aterrizaje Siempre el aterrizaje y el despegue convierte el cara, como podéis comprobar aquí Es muy importante ver Ahí está El viento, la dirección del viento para elegir la pista adecuada Tanto en despegue como en aterrizaje Bien, pues ya hemos llegado a la cabecera de pista Por aquí viene una avioneta pequeñita Que tiene un peligro Ellos nunca se quitan Le tienes que quitar tú Así que me parece que le vamos a tener que dejar A la pequeña cerna Que despegue primero Me parece una cerna, sí Vamos a parar aquí Creo que se va a despegar Bueno, pues aprovechamos Aprovechamos para armar el autotrote Buena felenad, ¿no? Porque vamos a volar de bor a bor Bien, luces De landing Runway Taxi off Ya podemos encender las estroboscópicas Anti-collision Todas las luces, ¿ok? Bien Vamos Hacia la cabecera de pista Dejamos, como os digo Que despegue La pequeña cerna que está ahí La pequeña cerna que está ahí Ahí está iniciando el despegue Vamos ya a posicionarnos A darle un tiempo Y ya vamos a salir en caliente Bueno, aceleramos progresivamente Activamos el take off and go around Ahí está Presionando este tornillo Centraditos en pista B1 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 B2 B1 Habéis visto esas tres, ¿no? Tren arriba Atención al fly director Bien Y B1 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 Autofrenos off Las ruedas off Tenemos el radial ligeramente a la derecha Seguimos el manual Flaps up Fijaos aquí, posición de flaps ya up Vamos a coger el por El radial el por Radial 0,1,7 Ahí está el radial Veis que nos estamos aproximando ahí Y en breve Lo interceptará El piloto automático Y de manera automática Ahí veis que aquí ha cambiado por lock A ver si estamos enganchados ya al radial El suelo estaría en automático Tirando para alinearse Bueno, ahí veis Abandonando Copenhague, Dinamarca Dirigiéndonos hacia el norte de Europa Noruega Noruega El venís Sí, está el tema tormentoso Sí, vamos a tener ahora turbulencias Bueno, aquí entonces ya veis Bueno, aquí entonces ya veis En el navegador En modo board Vemos el radial El rumbo que estamos siguiendo Para compensar el viento lateral De 25 nudos Temperaturas exteriores de 3 grados En breve pondremos los Anti-hielo Bien, acceso positivo Todo correcto Ya estamos por encima de los 10.000 pies Por lo tanto Apagamos ya las luces Blending, runway off Y nos quedamos solo con las Estroboscópicas y las steady Y las anti-collision Vamos a encender ya Los anti-hielos de alas y motores En breve Pasaremos bajo cero Temperatura exterior Bueno Ya veis que aquí Ahora sí que ya nos ha aparecido El board número 2 Que era J.O.N Está a una distancia de 116 millas Nos quedan Y estamos del aeropuerto de Copenhague A 24 millas Esta flecha de aquí que veis Nos indica que venimos From From Castro Nos indica que el board Está detrás de nosotros Lo estamos dejando atrás Y aquí ya veis Que en stand-by Está el board 2 Vamos a ver Si se ve el radial Aquí Vamos a subir la escala Bueno, esta línea que veis aquí Es el radial del board 2 Que como tenemos aquí En el piloto automático 0-1-0 Si variamos este curso Veréis que se mueve esta línea Que es el radial de J.O.N ¿Veis? Esa línea se mueve Porque es el radial de J.O.N Entonces era 0-1-1 Ahí Bien El barómetro En estándar Y las pantallas Hasta dentro de un rato Nos volvemos a ver Para hacer ese cambio En el panel de navegación Del pedestal de radio Del avión Hasta luego No 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 Gracias.